JX on the beat Darling, aim it Helgic, Hydlaw Ay ya blaza canelilla, coño Ay no me estas llamando, coño, que estoy hablando con Javi, coño Ya lo sabes, Hinaloa Que ya se lo van a assistir, coño Yo voy a llevar al trovadorlo Porque el fin de un favšator Que vوقá en el trovador Yo voy a fumar esta noche Pála Bati', CuevaMe WENJEO Pála Bati', CUEVA WEBECO はá en javi, CTA equally Ay, 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 que rico es todo, ay, 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 el destino maravilloso. Ay, 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 ya lo saben, tu like, tu like, tu like, tu like, tu like, tu like, ay, dame esa canelilla, coño. Ay, 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 que rico es todo, ay, 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 ay. El destino maravilloso Mátate de marihuana que tú veas cómo va a dar fútbol Ya lo sabes Tú like, tú like, tú like, tú like Gracias el hombre Tú like, tú like Ay, dame esa canelilla, coño